¡Hola futboleros! Bienvenidos a Virancito. El día de hoy la selección mexicana clasifica a la gran final. México pasa a la final. Escuchemos cómo la prensa panameña relata este encuentro. Jugar el equipo de México con Gallardo mandando el balón a profundidad, pero buena la marca. Me ha gustado el trabajo, al menos en la zona defensiva consigue la falta. Era Córdoba, el jugador militante en la Liga Búlgara. Quiñones, que está en la controversia aquella, al final era Blackman, hago y rectificación. Quiñones, como le decíamos, como comentábamos, en medio de esa controversia nunca lo llamaron de Colombia, por más que se destapaba de goles en México. Y hasta que obtuvo la naturalización mexicana, lo lograron colocar como titular en esta selección de México. Así de mismo le pasó a Funel Mori. Me impresiona que de verdad México no tenga un mejor atacante, ¿no? ¡Atención que viene jugando el equipo de Panamá! Y venía a largo la esférica para Memo Ochoa, el famoso Paco Memo. Viene jugando, viene jugando hacia adelante, Guillermo Ochoa. Atención, viene jugando el equipo de México. Se viene con la tensión, era Quiñones. Ahí venía Alberto Carrasquilla, recuperando la pelota. En la avanzada, viene jugando Coco. Toque largo, precioso para que venga. Salía Memo Ochoa, balón arriba. Pero qué bien ponen los pases el amigo Carrasquilla. Es una maravilla. Es una maravilla verlo jugar a Carrasquilla. Aproximación de Panamá, abajo por carril izquierdo. Era con Ismael Díaz, también venía el compartimento. ¡No! El disparo que se venía desviado, era el Pumita Rodríguez, ante, mano a mano, frente al portero Memo Ochoa. Y era el balón que se retira desviado. Había contacto de Paco Memo y córner para el equipo de Panamá. Memo Ochoa, que ya sabe que Panamá está llegando, está llegando. Siente la amenaza, siente la presión del equipo panameño, que pronto, pronto, esperemos un gol por parte de Panamá. Ganó bien la habilitación en esa. Jodidio Rodríguez, el centro que iba elevado, con cortaba primero la defensiva de México. Era Julián Araujo. Siempre el Coco Carrasquilla en todas estas jugadas tentativas para la selección de Panamá. Siempre está él, siempre está. Andrade y se va el balón al carril de derecha. Buena, de Blackman. La individual, falta, sí señor, falta de Walter López. Hasta ahora, que nadie me venga a decir o hablar mal de Walter López, porque de momento no lo ha hecho mal. No ha parado tanto el juego. Es cuando la papa caliente, ¿no? Cuando esté caliente la papa, yo quiero ver qué pasa con Walter López. Por ahora, no ha pasado mayor cosa. Aquí la pasó mala de Alberto Carrasquilla, que tiene ese pase en profundidad, que ya es marca de la casa. Pero que aquí la pasó muy mal para que la tenga ahora, era Gallardo. Y será falta para el equipo de Panamá, para el equipo de México, Erick Sánchez. Quien caía cerca del círculo central. Compañeros, si notamos la banda del jugador Blackman, es la que más está siendo transitada por estas jugadas. Vemos que aquí es donde Panamá está buscando el espacio por este área. Bueno, vendrá el cobro para el equipo de México. Alta expectativa. No sé si todavía llegamos a hablar de merecimientos, pero Panamá ha hecho lo suyo también. El centro arriba, cabezazo. Defensivo y México que trata de mantener la pelota en su posesión. Y la quitó. Viene jugando Panamá. Ojo. El de venir el mano a mano. Tres contra dos. Ahora viene jugando el mano a mano. Viene con Rodríguez. Rodríguez que viene al remate. ¡Ve, comemos, Ochoa! Pero otra vez avanzando. Juego directo, rapidísimo. ¿Qué hace el equipo de Panamá? Las transiciones. Ismael Díaz todavía tampoco se ha aproximado y se nota en el rostro. ¿Quiere su primera? ¿Quiere esa? Buena asistencia de Fajardo. Ahí también venía apoyando a Ismael. Seguimos. Qué bien la inventó, repito, Ismael Díaz. Seguimos en a cero. Y vimos a Ochoa molesto, llamando la atención a sus defensores. Porque Panamá está llegando, no solamente una vez, sino dos, tres veces está acercándose la selección de Panamá. Viene jugando el equipo de México. No hay internada de Henry Martin, pero si hay falta de infracción, caía mal. Quiñones ante la llegada de Fidel Escobar. Balón detenido. ¿Será para México? El arquero panameño, el último, que era un poco tranquilo, relajado, tomando su aire, porque todavía México no llega, no le da presencia en los tres palos que él esta noche tiene que defender para la selección panameña. A mí eso no me pareció falta, te cuento a ti, pero no, no, aquí que lo miro también de reojo a la TIF. Es el bar que yo tengo, atención. Viene el equipo de México con la oportunidad, atención. El cobro que viene desde esta parte de la cancha con Luis Chávez. Se viene seguramente el equipo de México. Se puede venir el centro. ABP ofensivo. Cuiden las parejitas que ya así llegó el equipo de México en primera instancia. Centro que va elevado. Gol de México. Gol de México. El otra clara que ha tenido Edson Álvarez. Llegaba el balón al segundo palo. Nadie lo marcaba. Llegaba completamente solo. Silencio sepulcral que hubo acá en la tóxica. Y toda la bulla que se genera en México. Y otra vez se repite el guión. Cuando más Panamá tiene las oportunidades, cuando más Panamá tiene el balón, llega una acción puntual. Llega Edson Álvarez. Su besito en el escudo. Y toma para que te enamores. Va ganando México 1 a 0. Compañero, lo mencioné en la jugada anterior a balón parado. Panamá tenía que evitar. Porque México sabe pegarle tiro libre. Sabe jugar en esta posición. Y también, si echamos para atrás, fue una jugada que no era para tanto. Sí, o sea... No era para tanto. La falta, la fue buscando Quiñones. Pero ahí no le voy a quitar nada de responsabilidad a ninguno de los defensores. Entonces, casi la saca al cuti, casi la controla con la pierna. Por ahora, final idílica. ¡Qué maravilla, señoras y señores de Estados Unidos-México! Fanáticos de Estados Unidos celebrando el gol de México. No quieren como rival, ¿será? Seguramente, claro. Platica para el bolsillo, ¿no? Ahí están hablando algo con el árbitro. ¿Están revisando la jugada? ¿Hay bar? ¿Están revisando alguna posición irregular en esa última acción? Están revisando off-site. Yo no veía... Yo veía en posición a Edson Álvarez. Y si lo anulan, yo no lo veo mal tampoco. Como parameño no lo veo mal. No me molestaría. No me pongo bravo tampoco. No, no, no. Usted haga lo que quiera. Walter López, aquí te defendimos toda la vida, compadre. Pero qué va. Nunca te defendimos, Walter López. ¿Qué te puedo decir? Gol de México, entonces. Yo no oí de ninguna manera. O sea, yo no sé ni qué querían revisar. Pero bueno, 1 a 0. Y a remar contra la corriente como le encanta. Sí, me pareció interesante que Panamá estuvo tan cerca de la zona de México. Siempre pasa. Por muchos minutos consecutivos. Y acá vimos que unos minutos ya anotó gol. Bueno, 42 minutos. Mucho que todavía faltará por revisar en este sentido con lo que pase y cómo vaya a reaccionar esa charla de motivación que tiene que hacer Thomas Christensen de cara al entretiempo. Porque muchos de los que tienen que mejorar cuando viene atacando a México viene el remate de gol de México. Que está anulado afortunadamente porque Quiñones parecía así, estaba en posición irreglamentaria. Según el juez central, yo por eso veía a Karina y yo le digo, tranquilo, que no está Jair Palacios acá, no está aquí, ni tampoco Doniga. Doniga está feliz de la vida dirigiendo a El Salvador y feliz es un sarcasmo porque ese equipo qué mal que está jugando, madre mía. Bueno, otra vez me queda la duda si estaba habilitado o si no. Es que hagamos dos acciones consecutivas así. Está el balón detenido porque... Ay, no, yo les digo la verdad, yo lo había habilitado, muchachos. No, no, yo lo había habilitado, señores, yo lo había habilitado, yo había habilitado, yo había habilitado. Yo creo que debe ser gol, porque yo no vi acción irregular en ese offside o en esa internada que hacía Julián Quiñones. Otra vez a Ibar, es el segundo gol probable para el equipo de México. Abrir y cerrar de ojos dos goles, aunque todavía el segundo no está confirmado. No, no, y... Anulado. ¿No llegaron a anular? Anulado. Bueno. Pero curioso que dos jugadas tengan la misma revisión, que haya sido offside o no haya sido offside. En esta oportunidad, otra perdida, pero el llamado de atención, el llamado... A ver, a ver, a ver, ahí revisando. Sí. Sí, está adelantado. No, porque hay uno habilitando arriba. Hay uno habilitando arriba, están revisando una falta. Lo validaron. Lo validaron. Sí, sí, 2-0, 2-0, completamente. Habilitado estaba, no había falta previa. Yo les decía, ese jugador está habilitado. 2-0 gana México. Y es el gol de Julián Quiñones que él tanto había soñado. Bueno, como decía, 2-0. Dos goles en un abrir y cerrar de ojos. Dos distracciones. Dos distracciones. Perdónenme el mal francés. No sé si... Bueno chicos, realmente es un orgullo que México esté pasando a la final. Como siempre, México callando bocas. Ya que los panameños se llenaban la boca diciendo que se sienten mejor que México. Que esta selección mexicana era la peor de la historia. Pero México ya demostró de qué está hecho, dando tremenda humillación a la selección de Panamá. Bueno chicos, ya saben que todo el fútbol mexicano lo encuentran aquí en Viracito. Así que no olviden suscribirse. Conmigo, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!